Buenas a todos y a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy súper contenta de estar aquí porque, bueno, siempre estoy súper contenta de estar aquí. Pero hoy os traigo un haul de Primor, también hay algunas cositas de H&M y de Maybelline. Y ya sabéis que si os interesa saber cuáles son las últimas adquisiciones que son muy chulas, solamente tenéis que quedaros a verlo. Vale, antes de nada deciros que los labios llevo de los super este y mate de Maybelline. El número 80 que es el Roller, el 80, que es una súper chulada de labial porque, bueno, ya os lo he dicho, siempre duran un montón. Pero es que además los colores son amazing. Y también de Maybelline me han mandado otros dos para la colección, yo estoy súper contenta. Uno es el 115 Funder, que es un granate muy oscuro, que a mí estos colores me apasionan. Y el otro es un rosita Barbie monísimo, que es el 125 Inspired. Y antes de ir al meollo, que es Primor en sí, voy a enseñar unas cuantas cositas de H&M porque la cosmética de H&M la rebajan un montón. Y mi madre, por supuesto, ha encontrado los mejores chollos, como siempre. Lo primero que sale por aquí es la Strobing Palette de H&M, que costaba 3.99 rebajada, antes estaba 15. Y básicamente, como veis, por fuera es así como vainilla y por dentro tiene colores tanto de iluminar como de contornear, básicamente de hacer el strobe. Y son en crema. Entonces esto es genial porque yo ahora en verano no utilizo casi polvo para nada, no me selló el maquillaje con polvo. Luego, yo me cogí uno y mi madre me cogió los otros dos. Y al final tengo los tres body splash, estos body mist de H&M, son body mist. El Vanilla Frost, el rosita este de aquí es el Sweet Macaron y el color transparente que es el White Chocolate. Son como perfumes con purpurina, que es lo que mola más y con un olor amazing. Y bueno, que estaban a 0.99 de 10, no, de 4 euros que costaban. Y las últimas dos cositas de H&M, una es este Brow Specialist, que es básicamente un lápiz para ojos. Porque tiene un pincelito por la otra parte, bueno, el típico pillón, que es para ir dándole a las cejas. Es en un tono café y bueno, de 4 euros estaba rebajado a 1, así que maravilloso. Y por otro lado, el Color Essence Eye Cream, que como su propio nombre indica, es una crema para ojos. Lo típico como un paintball de los de MAC, que se ponen antes de las sombras para que te duren más, para potenciar el color. Este es un tono marroncito, medio clarito. Y bueno, voy a pasar a Primor, porque en Primor se me fue muchísimo la pinza, esto fue en un día, uno o dos días. Es que fue los únicos que he ido, ¿vale? Y es que todo me pareció una maravilla. Empezaremos por este maravilloso turbante para ponerse, bueno, pues cuando te maquillas o cuando te desmaquillas o te haces la rutina facial de noche. Es como de oso panda, es buenísimo, con sus dos pomponcitos. No necesito ponerse la vida, en serio. Y nada, estaba súper baratito, estaba 2,95, muy bueno. Vale, cositas que salen de W7, tres paletas. Esta de aquí, que mi madre y yo la bautizamos como la de los mil locotones, es que la faos, porque en una traducción automática de la tablet de mi madre la bautizó así, y me pareció una maravilla traducción. Es la Life's a Peach de W7, la lanzaron no hace demasiado. Es esta de aquí, esta sí que la he probado. Son todo tonos tierras, vainillas y naranjas sobre todo, que a mí me apasionan, sinceramente, para los ojos. Sé que a algunas personas le echan para atrás usar naranjas o así, pero yo creo que quedan súper chulos y resaltan mucho los ojos que son así, con un marrón medio. Estaba 5,95 en Brimor, es que son una caña. Y además tenían un 3x2, si te llevabas dos te regalaban otra. Bueno, eran productos en general, creo que no hacía falta que pusen paletas, pero cogimos las paletas. Porque la otra que queríamos coger es la Life's a Peach. Esta es de tonos mucho más tropicales, como podéis ver, lleva amarillos, lleva azules, también lleva marrones, pero son marrones que llevan purpurinas, y llevan glitter, llevan shimmer. Y no tiene ningún tono así más neutro, ni como de transición y tal, pero sí que tiene tonos preciosos, algunos que para hacer looks pueden ser la estrella total. Otros súper bonitos para hacer tonos discretos, los tonos tierra, aunque lleven brillo, todos siempre son súper ponibles para el día a día. Y la tercera que nos llevamos de free fue la Dusk Till Down, que es la Ultraviolet Neutrals. Entonces, imaginaos con ese nombre lo que va a salir aquí, pues una maravilla. Esto es una paleta de noche total, aunque puedes hacerte looks de día, pero bueno, yo creo que esto, básicamente, si tú sales una noche no fallas con estos colores, y son estos de aquí. Súper potentes, pero es que tienes desde marrones y naranjitas por aquí, hasta un marrón oscuro, y luego pasas a los violetas, rojos, naranjas, la parte de arriba son todo mates, y la parte de abajo son todo brillantes y metalizados. Esto que ya me lo puse hace un mesecito o así, os lo enseñé por mis redes sociales, y de hecho tengo fotos subidas con esto. ¿Qué dirán? ¿Qué es eso, Sandra? ¿Qué es eso? Pues desde las de una marca maravillosa que se llama You Are The Princess, tienen una gama que han sacado de verano, no sé si seguirá, sí que tiene que seguir estando, que es Under The Sea. Y es como todo súper de sirena, ¿vale? Entonces, esto es la maravilla, pero la más maravilla de todas es que son pecas, ¿vale? Estas son pecas brillantes en dorado y en holográfico, ¿vale? Es que no tengo nada más que añadir, o sea, es que ya está, o sea, está todo dicho. Costaban 2.50 y yo me compré 5, porque estoy enferma, ya lo sé. Pero es que de verdad, o sea, yo esto lo llevé más a gusto, o sea, yo no me quería lavar la cara, yo al día siguiente seguía llevando pecas holográficas. Vale, por aquí que salen más cositas, esto de aquí que también me tiene una obsesión bastante intensa, básicamente es lo que tengo ya puesto en el cuarto y son, no sé si son para armario o qué, pero son las típicas cositas de estas que se cuelgan y dan olor. Y, uff, las voy a volver a meter que no quiero que se vaya el olor. Es de la de The Fruit Company, esta gama que ya os enseñé la otra vez que cogí en Primor una vela y un no sé qué y un no sé cuántos, porque estoy enferma. Vale, pues volví a allí, me compré dos más para el cuarto. Y seguimos con la obsesión, porque es que yo cuando vi el stand con todo esto de fresa y nata, pues me cogí todo lo que había. Y como ya tenía la vela, que creo que la vela sí que os la enseñé, me cogí la crema esta de manos, de fresa y nata. Igual, porque huele maravillosa, es que es muy mono, porque te quiero siempre pegado a mí. Y ahí, una tarrinita de nata, una maderita de nata, cogí a la fresa, que... un euro. No sé por qué no cogí más, la verdad, estoy muy obsesionada con este olor, os lo digo de verdad. Uy, 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 aquí casi ha habido un accidente. Bueno, lo que se ha lanzado a mis manos ahora tan apasionadamente es este Massage Oil. Es un aceite de masaje, ya no solo por masaje, sino porque me gusta mucho como huele y en invierno, sobre todo, me gusta mucho utilizar aceites en el cuerpo. Ahora en verano se me hace un poco bola, porque con el calor y ese dirte pegajoso, me gustan más cremas un poquito más fresquitas. Este es de la marca Fergio Bellaro. Es el Coco Nutrim y puedes utilizarlo para hacer masajes a ti, para hacerle masajes a alguien, para simplemente hidratarte y oler bien, como quieras. A mí es que para oler bien, esto me encanta. Y este estaba a 1,99, así que este también cayó, me pareció súper guay. Pero sacaría esto que llevo viéndolo medio siglo, que es de la marca, bueno, no sé si es la de K Cosmetics o es Marion o Seven Effects o qué, pero son las ampollas estas, que van varias. Que son ampollas para el pelo, que está seco y dañado. Esto me lo compré, por supuesto, antes de que me pegase en el pedazo de corte que me había metido en mi pelo, que ahora, pues sí, está seco y dañado, pero ni necesidad, ¿sabes? O sea, está mucho, mucho, mucho mejor. Y también, por aquí sale esto de Revox, que es una crema que borra las rojeces. Crea una barrera contra la pérdida de humedad natural, revitalizando la piel cansada y aliviando e hidratando la piel sensible. Contiene extracto, bueno, te dice lo que contiene y pone que básicamente es eso, que ayuda a borrar las zonas más rojitas. Es cierto que yo sí que a veces me salen rojitas por aquí, por aquí me salen a veces eczemas y al lado de las aletitas de la nariz creo que a todos se nos ponen más rojitos. De verdad, me intriga saber la efectividad de esto y os lo contaré. ¿Qué más nos sale por aquí? Vale, un gorrito de estos azules de ducha, que sirve para un millón de cosas. Sirve para recogerte el pelo si no te lo quieres lavar cuando le estás duchando el cuerpo, para que te hagan más efecto las mascarillas, para dejártelo con el tinte puesto. Bueno, que sirve para todo en esta vida y que sin más, es un gorro de ducha que costa 95 céntimos. ¿Qué más nos sale por aquí? Esto es Eye Candy. Esto sí que me lo cogió mi madre en algún momento en el que yo no estaba. Y es un set, realmente. Es un set en el que viene un lápiz y una sombrita y son muy glitter los dos, ¿vale? Esto es para ocasiones festivas. Es una maravilla porque por la parte de atrás además viene un espejo. Entonces por delante es la crema con todo el brillo, que es un brillo como veis ahí en tono rosita moratado, violáceo. Y el lápiz es más de lo mismo. Además son muy pequeñitos, son tamaño como viaje. Esto te lo puedes llevar encima en el bolso para retocarte incluso. De la misma marca que las pejitas, que es You Are The Princess y de la gama Under The Sea, me cogí este maravilloso espejo concha portátil. Es buenísimo. Y, o sea, tú lo abres y es un espejo doble maravilloso. Uno es de aumento, que en ese siempre te ves monstruosamente fea. Y el otro es normal, en el que dices, bueno, hoy tenemos pase. Y nada, no tengo mucho más que decir. Realmente es un espejo y no sé lo que costó porque no le veo ahora mismo el precio, pero creo que rondó el euro 99 o así. El Carmex, el labial que yo más utilizo. Bueno, la crema hidratante. Yo ahora mismo estoy utilizando el que es con menta, que me gusta muchísimo. Es uno de los bálsamos labiales que a mí más me hace efecto porque a mí se me cortan mucho los labios y con ese siento mucho que me los repara. Además que lo noto. O sea, en el momento hasta te hace un poquito de escuzón. Y volviendo a la obsesión con esta gama de cosas, pues sí, pues también me compré esto porque no lo he visto y lo tenía por ahí y sí, también. Es mi maravillosa crema del cuerpo, si no me equivoco. Sí, es crema corporal. No huele tanto ni tan intenso como el ambientador, pero a ver. Es que ahora tengo miedo de que salga volando. Madre mía. Pero huele muy bien, es que huele muy bien. Dios mío de mi vida, ¿quién ha inventado esto? Necesito agradecírselo en persona. Bueno, esto costaba 1,99€ y van... ¿cuántos mililitros? 200 gramos de crema de cuerpo. ¿Qué más sale por aquí? Una paleta más de W7 que se llama Life Savvy. Wow, amazing. Wow, wow, wow. Me encanta. Es que la veo y me encanta. Maravilloso, esto lo ha cogido mi madre, estoy absolutamente segura. Lleva el tono Bronze Babe, que es el tono bronceado para... pues eso para hacer contouring. El tono Sia... Sia... Sia de mar y ya de... bueno, en fin. Este de aquí, el rosita, buenísimo. Y luego está el tono vainilla, que es el Pearl... O... Oiver? ¿Pearl Oiver? Este de aquí, que tiene mucho adoradito. Y sale por aquí un Eye Diff... Diff? ¿Qué es esto? Esto yo no me acordaba de que lo tenía. A ver, es en el tono Rose Amour. Y creo que es una sombra en crema para los ojos. En plan como una prebase, como el Paint Pot que hemos visto de H&M. Pero en líquido. Y es para dar una base metaliza rojiza. No he recordado que lo tenía, pero me gusta. Incluso esto yo creo que lo puedes utilizar realmente de labial también. Pero, oye, que a mí estos colores en los ojos me parecen una maravilla. Y yo siempre he deseado de ponerme rojizos, anaranjados, todo eso en los ojos. Vale, dos cosas que ya no sé hasta qué punto voy a utilizar en esta vida. Bueno, igual un poco sí. Yo tenía muchas esperanzas al principio de mis vacaciones. Bueno, de mi... del verano. Porque vacaciones he tenido pocas. Yo tenía muchas esperanzas en ponerme morena y tener tiempo de ir a la playa o a la piscina. Eso no ha sucedido en ningún momento. Me compré... Un montón de... De cremas protectoras. Porque dije, sí, voy a poner super morena y bueno, pues ya me estáis viendo, ¿no? Loción factor 50 de la marca West Sharp. Que es resistente al agua y olía a coco y huele a coco y huele muy bien. Me gusta muchísimo. Y costaba 6,95. Lo utilizaré para lo que quede de verano si es que me digno a ir a la playa o a la piscina más. Y esto de aquí, esto es lo más. Porque esto es de factor 30, que no mucho, no es mucho, pero es como un aceite bronceador. Que supuestamente también es resistente al agua y es como que te broncea más instantáneamente. Y es de Tahiti y este huele, de verdad, es que esto me lo podría poner simplemente como de hidratante. En plan, es que este huele a coco. Dios. Es que... Es que esto huele como a coco. Una vez que a coco y a dulces de panadería, yo qué sé. Esto no he venido yo a algo similar en mi vida. Salen por aquí dos body mist más. Este me lo regalaron... No, me lo compré yo, ¿vale? O sea, esto fue un regalo que cayó en mis manos y yo dije, oh my God, la vida. Me lo regalaron por la compra en Primor. No sé, estaban regalando bastantes cositas. Creo que no había un importe mínimo para que te regalasen algo. Y es el I Love Mango and Papaya. Y es un Refreshing Body Spray. Ya está. Es olor a... Olor a fresquito, sí. Sí. Mango y papaya. Pues eso, mango y papaya. Y este aquí es uno de mis olores favoritísimos. Y ya que lo vi me lo compré. Bueno, este fue un regalo y este costó 2,99. Bien, pero este viene un montón. Viene en 236 mililitros. Y este olor lo utilizo por las noches cuando me voy a dormir. Me lo echo yo y se lo echo al almohadón. Y es uno de los olores que más me gustan. Este body mist mientras esté lo voy a seguir repitiendo siempre. Yo tengo varios que voy cambiando, pero este me lo utilizo todos los días por la noche. AQC Fragancias. Es la marca, creo. Y Love and Sedius es el olor en concreto. Es este que parece tipo Victoria's Secret. Es maravilloso, además. Tiene un pack tan precioso. Huele tremendo. Eso tenéis que olerlo. Yo no sé describir esto. Y ya terminamos. ¿Creo? Sí. Y terminamos con un jabón de manos. Que esto lo cogí pensando en llevarme a la casa de mi novio porque teníamos uno que era de Navidad que duró un montón de mercadona. Y ahora estamos con uno de pastilla y tal, pero también se está acabando. Y he dicho, mira, voy a coger este que además es un bote precioso. Y huele a... Huele a muy a dulce. Es supuestamente de caramelo, de chuches. Huele un montón, de verdad. Súper guay. Y me gusta mucho el botecito para luego utilizarlo para cositas cuando se acabe. Porque esto se puede reutilizar. Entonces era genial. Costaba 1,99€. Es de la marca Becasan Nature. Y tenía muchos olores. Pero a mí ese es el que más me gustó. Y está súper guay. Así que tanto para vuestra casa como si queréis hacer un regalo y tal. Tienen tipo cestitas donde hay jaboncitos y tal. Y a mí eso me parece súper guay. Y bueno, ya está. Creo que ya os lo he enseñado todo. Espero que os hayan gustado mucho, mucho las cositas. A mí me flipan. Tenía un montón de ganas de enseñarlas. Para empezar a utilizarlas ya. Pensaba ya que si empezaba a utilizarlas me olvidaba ya de enseñar todo esto. Y nada, eso que estoy súper contenta de estar aquí otro día más con todos vosotros. Que espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado. Qué cosas compraríais vosotros. Qué cosas no os han funcionado nada. Que me recomendáis que compren Primor. Porque yo estoy muy obsesionada con Primor. Quiero saberlo todo. Porque siempre me alegra mucho, mucho. Es la mejor parte de todas. Leeros a vosotros. Entonces eso. Os espero aquí abajo. También recordad que me podéis ir por las redes sociales. Y ya está. Eso sí. Suscribíos para poder recibir todas las notificaciones cada vez que suba vídeo. Que aquí sí que estoy esforzándome aún todavía más. Y ya está. Espero que os haya gustado todo mucho. Que os doy un millón de gracias. Gracias por verme, por seguirme, por todo el amor que me dais. Y nosotros ya sabéis que como siempre nos vemos muy prontito, muy prontito, muy prontito. En mi próximo vídeo. Un besazo enorme a todos. Chau. 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 Chau.